hola qué tal hincha rosado bienvenidos a nuestro canal de youtube a continuación le vamos a presentar la entrevista que tuvimos con maximiliano velasco y emiliano ciucci refuerzos de sport boys en este 2018 esta entrevista llega gracias a new athletic en esta ocasión nos encontramos aquí en el distrito de la punta acompañado de dos refuerzos importantes para este 2018 nos encontramos aquí con emiliano ciucci y maximiliano velasco bienvenidos muchachos qué tal muchachos bienvenidos a clubes por hoy bienvenidos a esta casa institucional que justamente los recibe en este 2018 emiliano bueno muchas gracias por ser la verdad que contento de haber llegado como decía ayer a un club tan tan popular y tan importante para el fútbol peruano así que muy contento de venir acá y bueno esperar esperamos ahora poder cumplir la expectativa que tenemos todos con el equipo que se está formando con los jugadores que han llegado con la mayoría del plantel que se ha quedado y no sé sin duda que estamos arrancando un año con mucha ilusión si bueno muchas gracias primero y nada como dice emiliano tenemos tenemos una expectativa muy buena que bueno todos venimos venimos a sumar ahí ayer estaba hablando con con el flaco ferreira cuando veníamos en el vuelo y él me contaba más o menos lo que era el club y el grupo y bueno la verdad muy contento en lo personal porque vengo 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 para sumar y yo creo que lo vamos a hacer de la mejor manera este año muchachos cuéntanos un poco cómo así fue la infancia cómo así con la pelota cómo llegaron la familia cómo fue el apoyo de parte de sus comienzos no en el tema de que imagino aquí en perú un chivolo siempre está con la pelota ustedes también imagino que han pasado por eso sí sí yo mi viejo mi papá siempre jugaba el fútbol además todavía tiene una panza así no le dije te vamos a ir en una cancha y nada o sea él siempre siempre fue le gustó mucho el fútbol y el chico me llevaba a las canchas yo con cinco años iba a verlo entrenar a mi tío y por ahí con una pelota al lado siempre relacionando el fútbol claro yo estaba ahí en la canchita del babi que dicen allá y babi como cancha claro o sea el babi es como un fútbol cinco claro el fútbol cinco en las canchas chicas se juntan y bueno ahí siempre seguí los pases de mi papá de mis tíos que siempre le gustó el fútbol y mi viejo también jugó siempre al fútbol llegó a hacerlo profesionalmente pero no no mucho tiempo y bueno los primeros recuerdos míos que tengo son con una pelota yéndolo a ver ya a jugar un torneo libre este yo a la vuelta de mi casa tengo un club el club deportivo Guadalupe que donde yo me inicié y igual mi viejo fue por algún momento presidente también del club entonces imagínate que prácticamente toda mi infancia estaba batiendo una pelota ahí en el club imagina también han roto las lunas como en los colegios a la vecina la ventana el portón de mi casa lo tuvieron que engañar como te digo siguiendo por ahí un poco lo que era mi viejo lo que me generaba ir a la cancha ir a ver el partido de fútbol y bueno sin embargo y él fue el primero que siempre nos acordamos de que yo era chiquito y le pedía por favor que me lleve a jugar y bueno hasta que me llegó ahí a Sportivo Guadalupe y bueno ahí arrancó me imagino que ya saben más o menos de que el Callao es un poco salsa bailar un poco más de eso me imagino que bailar un poco de salsa ustedes para venir aquí al Callao no bailar yo no no pero si he tenido compañeros que son de acá del Callao y los veo bastante bailarín pero no no bailar soy malo soy duro soy muy duro bueno porque se dice acá que la combinación perfecta es ser chalaco ser hincha del boys yo bailando me la puedo rebuscar viste algo pero no pasalo en público en mi casa en la ducha claro en la ducha canto y bailo bárbaro muchachos como les decía en este 2018 se viene muy productivo con el comando de profesor Mario Viera tenemos un 2018 que estoy seguro que va a ser una temporada importante ¿cuál es el proyecto? ¿cuáles son las metas que tienen justamente Emiliano y Maxi Velasco con la miseta rosada? como te decía se está generando una ilusión por lo que representa a vos primero como equipo grande se puede decir que siempre tiene la obligación y las aspiraciones tienen que ser grandes ahora hay que también tener los pies sobre la tierra y pensar en esta parte que va a ser muy importante la de la pretemporada para conocernos para adaptarnos y meternos los que hemos llegado al grupo que se mantuvo la base y después bueno ir también agarrando la idea rápido a lo que el profe quiera tenemos estos 10 días de pretemporada todos juntos para ir conociéndonos para entender lo que quiere el técnico y después si la ilusión cuando llegamos como dice Emi está en todo porque todos vamos a querer pelear cosas importantes supieron más o menos de la campaña que hubo el año pasado para que por Boyzú a primera división imagino que se enteraron si, si yo la viví, tenían el equipo también donde estaban muchos hinchas entonces estaban todos muy pendientes muy atentos de cómo iba el torneo y bueno ponía un poco de manifiesto lo que genera Boyz a nivel de fútbol concierto en el Perú y para culminar ya nos encontramos aquí en el restaurante La Playa muchas gracias a este restaurante por alegrarnos y tener los refuerzos de Sport Boyz en esta temporada 2018 Chicachos, que platillos, el ceviche, la jalea, me imagino que deberá probar un pan de estado aquí en Lima si, la verdad se ve muy bueno así que bueno, vamos a probarlo vamos a ver si está tan bueno como se ve Maxi si, si también hemos conmigo cuando estuve la vez pasada y bueno, ahora tiene buena pinta hay que probarlo, hay que probarlo bueno hincha rosado, espero que te haya gustado esta entrevista, así que estoy muy seguro que estos jugadores van a dar mucho que hablar en esta temporada a continuación vamos a hacer el sorteo de las zapatillas New Athletic que en el primer video dijimos hemos entrado a esta página para verificar que todo, como le dijimos, esté legal vamos a hacer el sorteo, pongamos el link del primer video que son 91 comentarios así que vamos a poner Start y verificar quién es el ganador de las zapatillas New Athletic y el ganador es Walter Reyes Cargoso así que Walter Reyes, te esperamos aquí en las oficinas de la Marina, al frente de Iraoca para que tengas las zapatillas rosadas gracias a New Athletic pero aguante hincha rosado, no te desanimes este 25 de enero se va a realizar la noche rosada y tenemos dos entradas para la tribuna de oriente para ti rosado y un acompañante así que no te olvides, suscríbete a nuestro canal de YouTube y responde la siguiente pregunta y en el video Maximiliano Velasco ¿Cómo llaman los campos en Argentina? no te olvides de suscribirte a nuestro canal y déjanos tus respuestas en los comentarios ¡Vamos boys!